El tema 4, entonces, señores, lío de falda, Amara la Negra y Chelsea Bautista se dicen de todo por amor a un hombre. Las artistas dominicanas, Amara la Negra y Chelsea Bautista se han dicho de todo a través de las redes sociales, supuestamente por el amor de un hombre que según Amara, Chelsea le está, pues, tomando, se lo está arrebatando. Vamos a ver si tenemos por ahí, ¿verdad?, las publicaciones en historias a través de las redes sociales. Ahí está, mírenlo ahí, ahí está Chelsea, pues, acusando. Bueno, primero me parece que fue Amara quien acusó a Chelsea y entonces, pues, Chelsea le devolvió para atrás. O sea, un toma y dama entre ellas dos, pero para mí como que hay algo, no sé. Una canción, miren, ya. No peleen por mí, mi amor, yo las amo a las dos. Ustedes las dos son bellas, yo las quiero. Las dos son bonitas, no peleen, no discutan. Yo tengo corazón para ustedes dos, eso se me feo. Bésenme la doy, ya, no importa, no hay problema. Está raro, está raro eso, que Amara la Negra, una súper estrella, ¿verdad?, esté peleando con una muchachita que ya la vio crecer por un hombre. Eso está ahora mismo, ustedes entran a las redes de ambas y están esas historias donde Amara la Negra dice, como que ya está al nivel, tan más nivel que tú, que quédate con ese hombre, que sé yo qué. Y entonces, yo pienso que es una canción que viene por ahí. Y lo estamos diciendo aquí en Los Osobrosos. Es una primicia, una primicia, una primicia, no sé sobre eso, para cuando salga. Mire, es que es, porque es que eso es tan pariguayo, yo lo digo, es tan fácil ya nosotros deducir cuando hay algo de sonido, porque señores, literalmente, te puede quedar con el arroba Chelsea. Ay, porque tú eres arroba Amara, o sea, puedo decir, por algo como más en serio. No, y que no son, y no tanto eso, sino que ya no son contemporáneas. Exactamente, o sea, es como que, como que está raro eso, que diga que Chelsea esté discutiendo con Amara. De la nada. De la nada, ¿me entiendes? Y hasta donde yo sé, este muchacho, Nino Freestyle, no es novio de Chelsea. No, no, no. ¿No es un novio? No. Ah, pues yo hasta me quille cuando vi eso. No, no, Nino. No, no, no. Te voy a desbloquear, te voy a desbloquear. No, yo no soy novio. No, Nino tiene su pareja, y Chelsea también, me imagino. ¿Tienes su pareja? No, es casual. Sí, ella tiene su pareja, pero muy bajo perfil. Chelsea está bien. Aplica para un corito, sí. Muy lindo. ¿Quién será el novio de Chelsea? Vamos a conseguir esa cosita de ti Villalona. De cumpleaños. Vea. Ay, ese puto feliz. Se rió. ¿Le gusta Chelsea? Sí. Ay, 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 ay. Colaje no Villalona, una chamaquita. ¡Wow! Primera mujer que le gusta a Villa. ¿No tiene falta? ¿Eh? No tiene falta, Villa. No hay objeción en Chelsea. Tú la coge así. Chelsea está bien. Ahí tú vas a tener un rebote, porque no es fácil esa capicúa que te va a venir con la suegra. Ya lo sabes. Pero con la hija está bien en pata. Wow, Villa. Me sorprendiste. pero eso de amar a la negra está como raro para mí eso es claramente eso un sonido de ella una foto de ella dos juntas con un cuerpazo para asesoría porque están como falta de contenido los muchachos ya en la capital no me dan los números como dice que chelsea discutiendo con amar a la negra entiende cuando amar a la negra le lleva millas por pila pero no 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 tanto por eso porque puede que aunque son de generaciones diferentes pero que también tú sabes que hay tipos que son clasificación a actos para todo público tú no sabes si el tipo ya después aplausos para producción así mi niña cuánto talento dios uy cuando cuando que lo que canta pero chase y de por dios si tiene su popularidad ya y amara no la tenemos por ahí para que ese público que diga porque amara tampoco que se queda atrás y no me le vengan a echar de vaina amara no ya amara que tiene dos muchachos y su majestad y su arteza se llama su majestad royalty y su arteza en press y fue esos son hoteles estos son los nombres de los nombres pero de verdad eso parece real como yo pensé que era un hombre como de una cadena de risol o algo parecido mucha gente lo criticó parece con el respeto que te merece amara amara y están haciéndole bullying aquí amara me ponen la foto de chase y creen que amara es cualquier cosita que es un cocorota amara es un cromo también el único que se pegó de ella pero fluyó con varios negocios mira y ahí me lleva a mí 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 no que no viva lo villa con la negrita oye la nena tiene tumba es racista hay villa tú eres racista lo muchachos aquí están dando se van que esté gozando con amara la negra amara la negra está bien pero claro pero hay que pensarlo mirar aquí también sí pero que quita y mira un 1 2 1 2 hay está difícil señores que difícil elija ustedes y ya